Desde la clara, clara, la edad de tu nombre Pronunciado en voz alta o con voz susurrada La lluvia escampa y el silencio agradece y el aire calla Al oír la palabra que te nombra y tu carne al ser nombrada y espiga Y canta tu barbilla y canta tu pupila zigatada Respondes tan despacio a mi llamada Que el silencio otra vez calla 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 A mi llamada Que el silencio Otra vez Calla Vaya 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 Gracias por ver el video.